aquí estamos de nuevo hemos vuelto al siguiente programita de petit comité y este va a ser muy marítimo hoy tenemos el placer de tener con nosotros a dos de los personajes yo creo que más emblemáticos de la vida marinera entre comillas de lujo de nuestra ciudad bueno de lujo entre comillas porque ahora nos explicará como bien digo nuestro primer invitado lo que es el llamado lujo que no lo es tanto puesto que el club de regates de alicante es una institución también benéfica muy social y que ha acompañado a lo largo de la vida de esta ciudad desde 1888 128 años nuestra trayectoria marítima que en su segunda parte del programa de hoy tendrá un referente nuevo que es nuestra visita a este plató de nacho gómez precisamente también la otra mitad marinera de esta ciudad que es la volvoceán reis así que voy a ponernos en antena en este momento a nuestro nuevo presidente del club de regatas miguel lópez barbero hace muy poquito que ganó las elecciones por amor abrumadora mayoría y sustituye a otro gran clásico de la vida marina de esta ciudad que ha sido a la familia de juan rodríguez marín avezados lobos marinos de una ciudad que no descansa en el mar porque tenemos grandes regatistas olímpicos y todos ellos salidos de ese club de regatas real club de regatas de alicante verdad miguel como tu familia regatistas todas también mi familia están todos vinculados en distintas ocasiones del club de regatas claro que especialmente la vela es lo que te iba a decir bueno es que perdóneme usted no por nada pero es la vela la que tiene que el protagonismo del club de regatas aunque tengamos muchos yates realmente lo que distingue a un lobo de mar es la vela no sí bueno digamos que hay dos secciones principales que son la vela y el remo el remo hoy en día no es menos importante incluso a nivel deportivo bueno sí remo lo que me refiere es que el motor ya no es tan deportivo no el motor es más vinculado al ocio y bueno y también a la pesca que también es otra de las secciones que también vale bien me equivoco y ahí tiene razón corrígeme usted como se nota que eres presidente recién elegido evidentemente la vela siempre pues por lo que sea es el deporte que más llama la atención cuando se habla de maris la vela y el remo tiene razón el remo el remo en el remo de hecho ahora la sección de remo es muy muy potente a nivel nacional ahora mismo es la sección más potente más incluso que la vela más sí sí tenemos muchos trofeos en remo sí en la sección de remo es una de las primeras a nivel nacional y tenemos gente muy buena tenemos entre otros a ricardo nuz que está nuestra junta directiva que él ha sido olímpico de remo y es entrenador nacional y es una sección muy muy fuerte muy fuerte en el club ya lo creo bueno tu tradición familiar también en vela no tú también eres de los de la vela no sí efectivamente mi familia está más vinculada a la vela y también ha hecho ciertos pinitos con la pesca pero sí sobre todo la vela tú que has llevado optimis has competido bueno si yo empecé desde pequeñito en vela ligera y luego durante muchos años y además empecé precisamente con con juan rodríguez marín en en la clase crucero y bueno hace treinta y tantos años a esta parte pues he estado en regatas de crucero que esas ya son importantes sí bueno regatas sin condiciones bueno digamos que eso es la clase reina por decirlo de alguna forma porque digamos la clase senior que es después de toda la etapa de vela ligera pues todos los regatistas al final terminan navegando en la clase crucero que es digamos la clase más más profesionalizada y con más con más nivel aunque es compatible con la vela ligera al mismo tiempo tú sigues compitiendo claro en regatas entonces sí 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 yo sigo compitiendo además precisamente verdad yo he visto unas potillos por ahí con juan rodríguez marín y más gente también en tabarca navegamos en el equipo de regatas que tenemos que también contamos en su tripulación con kiko sánchez con el de oro en barcelona 92 es precisamente con la tripulación armada por el hijo de juan rodríguez marín y bueno ahí estamos tenemos ya una tripulación de cierto nivel y el armador es juan son dos armadores es juan y fidel garcía y si bueno juan es en este caso es el patrón y bueno estamos ahí preparando una tripulación de cara este verano a hacer copa del rey en fin sí qué bueno y en medio de toda esta jalonendísima trayectoria marina también familiar familiar porque me consta que es familiar de los lópez barbero que acabas de aventurar a ser el presidente elegido además por una importante mayoría sí efectivamente es toda toda una aventura pero bueno yo creo que es una aventura que me a pesar del esfuerzo que requiere y que es importante si es que eso es importante que la gente sepa que es el presidente club de regatas no sólo estar aquí hoy contarnos es un esfuerzo personal no bueno si si te metes a en esta en esta aventura evidentemente no es un cargo en el que tu única aspiración sea figurar como presidente el club de regatas y más en la situación en la que hasta ahora requiere mucho mucho trabajo tanto del presidente como de su equipo y bueno en ello estamos desde el momento uno que es lo que tenéis pensado que bueno si hay muchas cosas que se han hecho pero cuál es un poquillo porque leí algunos pinceladas del programa y quiero que vengas a contarnos recién estrenado y has tomado posesión hace nada una semana o dos te eligieron el día 2 y has tomado posesión hace una semanita no se hace semana y media pues ahora que estamos en el momento de cantarle a la gente el papel tan importante del club real club de regatas de alicante que quieras que no esto lo ve todo el mundo la gente normal somos normales que hay mucha gente que a lo mejor desconoce el papel social el papel que tiene de implicación en la ciudad el real club de regatas y que lo pueden usar entonces qué es lo que tú quieres contarnos y por ejemplo qué vertiente tiene tanto deportiva como de programación como también social el club de regatas en tu próxima presidencia programáticamente hablando bueno quizá como como proyecto principal